Hola, mi nombre es Mayra Verónica Medina Tijerina y estoy participando para la onceava edición del Movimiento Mundial 100.000 Poetas y Artistas por el Cambio 2021, con sede en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas y desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, que es donde vivo actualmente. ¿Y qué cambiaría yo para ser una mejor persona? La persona practicaría el amor al prójimo, ya que de él se derivan todos los buenos sentimientos hacia los demás, como decía, el bien común. Y bueno, el día de hoy me gustaría compartirles un poema que describí ya hace tiempo, inspirada en la ciudad donde vivo actualmente. Pues es una ciudad que está llena de cultura y de historia y lo que a mí me hace sentir estar aquí viviendo. Espero que les guste. Saltyllo Concebida en sueños, naciste con el verano. El sol de la mañana te alcanza aún dormida. Estructuras vibrantes de calles y edificios observan, guardan el eco de generaciones. Viajo por el pasado, tu apariencia recién cincelada. Las estaciones del año pasan sobre ti, una y otra vez. Soy una gota de segundo, la llama que se consume y el oídizo instante, me disolveré. Tú permaneces, porque eres perpetua, y yo, fugaz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.